El 99% de los niños son zoneños menores de 5 años cuentan con el esquema de vacunación completo. Así lo dio a conocer en un reciente informe la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Superamos a municipios como Río Negro, La Ceja, que son municipios que tienen muchísimo más recursos para el funcionamiento en las secretarías y en los diferentes hospitales. Sin embargo, nosotros con una categoría más baja y con menos recursos hemos sido muy efectivos y eficaces en nuestro trabajo. Según la Secretaría de Salud Municipal, estos buenos resultados se han dado gracias al trabajo articulado entre las diferentes instituciones del sector salud. Este trabajo se ha logrado con la articulación que se tiene, la educación que se hace desde el AES Hospital San Juan de Dios y también con un apoyo que solicité también el año pasado al Departamento de Antioquia, a la seccional, a la Gerencia de Salud Pública. Ellos nos apoyaron el año pasado con unas auxiliares de enfermería que se desplazaron a buscar niños casa a casa en las zonas más alejadas como lo fue en el Magdalena Medio y en veredas del municipio de Sonzón que era donde teníamos coberturas más bajas. De hecho, por aumentar las coberturas de vacunación en el municipio de Sonzón, pues fuimos premiados por el Gobierno Nacional donde se nos aumentó los recursos del SGP para todas las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas, que es un convenio que hacemos con la AES Hospital San Juan de Dios y para la gestión de la salud desde la Secretaría de Salud. Entonces, este año nos aumentaron los recursos gracias a ese trabajo juicioso desde la vacunación de los niños. Estos buenos resultados, sin lugar a dudas, se han obtenido en una gran medida al compromiso asumido por cada una de las familias. Invitar a las madres y padres de familia para que sigan siendo así de juiciosos, acerquen a los controles de crecimiento y desarrollo, a las jornadas de vacunación que se hacen por parte del hospital, cuando se hacen brigadas de salud, el trabajo extramural, que estemos muy pendientes de todos nuestros niños y niñas porque es de esta manera como podemos prevenir tantas enfermedades. Según el informe de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en el Oriente Antioqueño, la cobertura de vacunación infantil se sitúa actualmente en un 75%.